hey ya le diste triangulito play bienvenido a crono jiki un canal sobre cultura pop o sobre cualquier tema por el que tenga hype por el año de 1993 siendo yo un niño recuerdo haberme preguntado qué concha de tu madre es esto al haber visto por primera vez los mighty morfín power rangers eran ninjas motociclistas alienígenas un concepto que era arriesgado que era innovador y que era diferente para lo que se acostumbraba ver en los programas hechos para niños siendo una serie muy sencilla con lo que respecta a su narrativa oa su arco argumental tristemente el año pasado el año 2022 el 19 de noviembre falleció jason david frank el actor que interpretó al legendario tommy oliver que venía a ser el green ranger y posteriormente el white ranger y me refiero a la etapa en la que yo vi esta serie y lo menciono porque la serie en la actualidad se sigue produciendo e incluso hubo más apariciones de este actor así que quédate para hablar más de mighty morfín power rangers y el legado que dejó el actor jason david frank y al final del vídeo les platicaré de un proyecto personal que realizaré en este año 2023 que tiene que ver con esta franquicia to the fall of zordon and the destruction of the power rangers como lo he platicado en el canal tengo parientes de ciudad juárez que visitábamos cuando yo era un niño y me sorprendía que en la casa de estos parientes en la televisión local se podían ver canales de eeuu ya que esta ciudad colindaba en la frontera con el paso texas y por allá del año 1993 en ciudad juárez pude ver a los power rangers por primera vez en su idioma original por lo que no entendí mucho de qué iba esta serie así que me enajenó demasiado sin estar 100% seguro de que trataba pero la verdad es que no se necesitaba mucho de los diálogos para entender la trama sin embargo la cosa cambió cuando el programa se empezó a transmitir en méxico y lo dejé de ver de la misma manera e incluso casi llegué a odiarlo y esto porque en méxico el programa se transmitió a las 8 de la noche en el canal 5 de la cadena televisora televisa ya que en contraparte en la cadena tv azteca en el canal azteca 7 a las 8 pm se transmitía a los simpson y este fue uno más de los intentos de televisa para poder competir contra tv azteca y contra los simpson una serie que en ese entonces para mí era de culto y cualquier serie que quisiera hacerle competencia yo la tomaba como un enemigo como una serie enemiga bueno pues era niño es que simplemente era muy leal a los simpson y ahora déjenme hacer un paréntesis para hablar del tema principal de la serie la canción del intro del opening que era una canción muy rockera y con un gran estilo de guitarra llamado red pero entremos de lleno que son los power rangers y sobre todo como se originan para esto debemos remontarnos a japón donde existe un género de series o películas llamado tokusatsu que tiene que ver con el uso excesivo de efectos especiales en películas en series de acción real así que en 1975 surge super sentai la serie original de donde se sacaron los fragmentos de pelea y los diseños de los power rangers pero tú te preguntarás cómo es que sucedió esto pues haim saban el exitoso productor de saban entertainment le dio potencial a esta serie en un viaje que realizó en la serie en la televisión del hotel donde se estaba hospedando así fue como decidió adquirir los derechos de super sentai occidentalizando el proyecto metiendo actores estadounidenses en las partes donde no llevaban los trajes de power rangers o bien de super sentai omitiendo por completo la parte de los actores japoneses por lo que incluso hay diferencia entre el formato que se filmaron ambas ya que se puede ver un poco más oscuras o más granuladas las escenas de peleas que originalmente eran de 1975 y esto se hizo de esta manera porque con anterioridad ya se había intentado meter un programa de este estilo japonés a eeuu pero fue un fracaso total la historia se centra en un grupo de tres chicos y dos chicas que han sido elegidos por a través de la morphing ray quien es usted que es una especie de magia interestelar que se combina con tecnología de otro universo la verdad es que en el programa no se apunta mucho de este origen y tan solo se menciona fueron elegidos para formar un equipo de combate que enfrente a rita cada uno tendrá acceso a poderes extraordinarios provenientes de seres antiguos que ustedes conocen como dinosaurios y justamente esa era la magia del programa su simplicidad un grupo de chicos cool con trajes aún más cool combatiendo contra monstruos y cuando los monstruos se hacían gigantes ellos tenían acceso a los sorts que eran una especie de vehículos con las particularidades del animal que representaban cada uno de ellos y que podían juntarse para formar un robot gigante que era el que peleaba con estos monstruos una vez que se hacían gigantes algo muy al estilo caillou una puta locura no y la verdad es que de niño esto te parecía muy genial a pesar de que los episodios fueran muy repetitivos en su trama casi como el chavo de los y hubo un momento muy importante en esta primera temporada y fue la introducción de tommy oliver el ranger verde interpretado por gayson david frank quien justamente entraba como un villano que era manipulado por rita sin embargo la aceptación del público a este actor hizo que se quedara como un miembro más de los power rangers pero como el white rangers no puedo creerlo así que jason que no se planeaba que se quedara este actor porque iba a interpretar otra serie muy parecida llamada vr troopers de la cual incluso grabó el episodio piloto se quedó en los power rangers y el actor que iba a ser de white rangers se fue a la serie de vr troopers que fue un fracaso así que en ese momento la verdad es que corrió con suerte el actor jason pero no fue tanta suerte porque en realidad fue su talento y su carisma el que hizo que se quedara en la serie en la que se planeaba que estuviera tan sólo 14 episodios y ahora un mensaje de los power rangers así en el año mil novecientos noventa y cinco llegó power rangers de movie o martín morphing power rangers de movie power rangers la película con algunos cambios en el elenco original que ya venían desde la serie y con tommy oliver como el white ranger al frente de este equipo y otro suceso otra cosa que hizo que yo odiara a los power rangers de niño era que esa película se estrenaba en méxico a la par de batman forever haciéndole competencia y obviamente yo amaba sigo amando la franquicia de batman y como lo he platicado en un especial sobre batman forever fue una película que me marcó que me gustó mucho siendo niño así que le echaron más deña al fuego a mi odio hacia los power rangers sin embargo la película si la vi en ese año la vi en formato casero con un primo que era más pequeño que yo y digamos que en secreto me gustó la película de los power rangers porque incluso de niño sabiendo que era una mala película en la actualidad sé que es una mala película pero se convierte en una película de culto por lo desenfadada por lo cool que es y porque pertenece a los años noventas como una pieza que demuestra como era la cultura pop en ese entonces no sé me encanta esta película y siendo sinceros en la realidad estos power rangers para nada fue una competencia para batman forever ya que si batman forever costó como 100 millones de dólares triplicó sus ganancias mientras que power rangers era una película de 15 millones logró recaudar 60 millones pero a pesar de esto no se le consideraba como un gran éxito y a pesar de que la película pues si como ya lo dije es mala tiene un cgi pésimo que ya era pésimo incluso para la época donde el cgi no estaba tan desarrollado como ahora me gusta la película me gusta la película mucho porque tiene los trajes que para mí son los mejores que se han mostrado de los power rangers si bien respetaba el diseño de la serie pues ahora el traje no era de licra sino que era una armadura que se veía más uniforme con los cascos y simplemente se veía más cool no sé cómo no dejaron ese vestuario para la serie incluso la película remake del año 2017 a mi gusto esos vestuarios esos cascos esos uniformes no le llegan ni a los talones de esta lo que me encanta es que la película es 100% material original que no depende de la serie de Super Sentai y el enemigo Ivan Oz también es un enemigo que es creado específicamente para la película y no viene de la serie japonesa y me encanta ese diseño puedes llamarlo kitsch cutre o lo que quieras pero ese morado ese maquillaje también es algo muy noventero que me encanta y continuando con el legado de Jason David Frank pues él se alejó de la serie de los Power Rangers en el año 1998 1998 y probó suerte en otra serie llamada Sweet Valley High donde hacía de un rockero y también en ese año se dice bueno no se dice hizo una película que se iba a llamar Tyrants of the Deep que era protagonizada por él y por la cantante Fergie de los Black Eyed Peas antes de que ésta fuera tan famosa una película donde él era una estrella de pop combatía con artes marciales con extraterrestres pero la producción nunca llegó a estrenarse Jason también apareció en la serie subida de tono de MTV Undresser y como lo dije anteriormente posteriormente tuvo apariciones especiales en Power Rangers E interpretó alguno que otro papel no tan relevante para su carrera o al menos no tan relevante como el de Tommy Oliver pero sin duda alguna una de las grandes características de Jason David Frank es que era uno de los pocos actores de Power Rangers que practicaba artes marciales en la vida real y no era una dos o tres tenía conocimientos de varias artes marciales por lo que en el año 2009 sí llegó a pelear en artes marciales mixtas ya que fue firmado por Soccer Punch Entertainment donde sí tuvo combates reales de artes marciales y era algo buleado o los otros peleadores se burlaban por ser un actor de los Power Rangers pero ganó muchos si no es que casi todos los combates en los que peleó y muchos fueron en el primer round así que Jason era muy rudo también en la vida real y ahora hablemos de uno de los momentos más estrafalarios de la vida de Jason que ocurrió sí aquí en mi país México y fue en la convención Geek La Mole pero antes de platicar de este suceso tenemos que remontarnos otra vez a 1995 al estreno de Power Rangers cuando Jason pues él mostraba públicamente su admiración al actor de artes marciales Jean-Claude Van Damme y lo conoció en un evento que tenía que ver con el estreno de Power Rangers y la verdad es que Jason se decepcionó ya que lo nombró como una persona muy grosera ve tú a saber qué pasó pero pues sí lo conoció como es en realidad y así que 15 años más tarde en el 2010 de buenas a primeras Jason retó a Jean-Claude Van Damme a un enfrentamiento de artes marciales mixtas y se conoce que retó a otras celebridades a combates pero esto era con la intención de las ganancias donarlas a buenas causas y la verdad es que ninguno de estos combates nunca se realizó así que regresamos al incidente que fue real que sucedió en México, que sucedió en La Mole y que tiene que ver en lo que yo me imagino era el backstage del evento porque Jason se encontraba tranquilamente y Jean-Claude Van Damme que también era un invitado especial de La Mole entró con cámaras, con un equipo de producción como con una especie de reality show y de una forma, mejor dicho, retando a Jason le dijo que si aún pensaba que le podía ganar a lo que Jason simplemente contestó pues sí obviamente Jean-Claude Van Damme quería provocarlo y quería hacerlo quedar mal ante las cámaras así que Jason en una entrevista declaró lo siguiente me acerqué a él y le puse contra la pared él estaba hablando y se congeló y levanté mi rodilla y le dije ¿Quieres hacer esto? y él no hizo nada se dice que cuando Jason soltó a Van Damme y pretendía alejarse del lugar Van Damme volvió a gritarle retándolo y ahora sí Jason iba con todo contra él pero ahora sí la seguridad lo detuvo y lo separaron muy curioso porque la seguridad no hizo esto cuando Van Damme se acercó a provocarla pero a pesar de esto y en entrevistas posteriores Jason quien vuelve a reiterar que se sentía desilusionado de la figura de Van Damme desde el año de 1995 dijo aclaró seguir teniendo respeto por el actor e invitaba a que los fans no dejaran de ver sus películas por este suceso desafortunado al contrario invitaba a que la gente sepa separar a la persona del artista de sus obras pues declaraciones muy maduras la verdad y créanme que yo también soy o fui muy fan de Jean-Claude Van Damme en el mismo año del incidente 2017 el actor participaría en un proyecto de una productora independiente llamada Bat in the Sun protagonizando una serie de videos llamados Super Power Beat en el cual se hacían dramatizaciones se hacían cortos en la que personajes ficticios de distintas franquicias combatían entre sí y ahí le tocó interpretar uno del Green Ranger contra Ryu de Street Fighter y otro donde interpreta al White Ranger y pelea contra Scorpion de Mortal Kombat esta misma productora se encargó de realizar una especie de reality show sobre la vida del actor sin embargo tras la muerte tras la triste e inesperada muerte del actor Jason David Frank aún hay una producción justamente de este mismo equipo que no se ha estrenado y que se llama The Legend of the White Dragon una película independiente que se financió con dinero de los fans y que es una especie de secuela no oficial de Power Rangers porque no se mencionan los nombres por copyright de los personajes como de la franquicia pero que claramente tiene que ver con la historia y es una historia digamos una secuela más adulta más oscura y hay actores otros actores de Power Rangers y otros actores que son iconos de los años 90 te invito a que veas el trailer porque la verdad es que vale mucho la pena y ahora un mensaje de los Power Rangers la muerte de Jason fue repentina y me removió bastante Mike T Morphing Power Rangers fue una franquicia que me gustó de niño que quise odiarla pero que con el paso de los años con la nostalgia le llegué a tener un gran cariño ya que es un producto de la época en la que yo crecí un producto que nos muestra la cultura pop de ese entonces y que para mí servía como una válvula de escape para los problemas de casa para el bullying de la escuela así que la figura de Jason es una figura de un personaje que guardo con cariño de una parte de mi infancia que añoro demasiado incluso cuando pasó eso me arrepentí mucho de haber vendido mis figuras de Power Rangers mis figuras noventeras que recolecté ahora como adulto y que incluso las he documentado en videos de este canal pero he empezado de nuevo la colección seguramente próximamente les mostraré un video sobre lo que vaya juntando de Power Rangers y ahora sí sobre un proyecto que quiero platicarles en este 2023 es que quiero hacer mi segundo cosplay solo he hecho un cosplay en mi vida que es el de cazafantasmas y que de alguna manera documentamos el proceso en el canal fue mi proyecto de pandemia así que mi próximo proyecto de cosplay va a ser sobre el Green Ranger o el White Ranger va a ser un homenaje a Jason todavía no me decido por cuál así que ayúdenme en los comentarios cuál cosplay les gustaría que hiciera más el Ranger verde o el Ranger blanco no sé si me vuelven a invitar a algún evento como youtuber o si voy simplemente como un asistente más quiero ir como Power Ranger y por qué no ir a la mole como un Power Ranger serían cosas que me gustaría mucho documentar en este canal así que este fue el especial de Jason David Frank la verdad es que no quise ahondar en los temas de su muerte esos temas escabrosos que tienen que ver con mucha polémica fue una muerte muy pero muy triste mejor visiten canales como el del Carajo TV donde Juanito 66 investiga más incluso ha tenido contacto con gente cercana a Jason Kronohiki mire para pronunciarlo bien tiene un especial donde no voy a mentir saqué algunos de estos datos otros datos los saqué de otras partes otras cosas vienen desde mi nostalgia pero visiten su canal porque creo que le va a seguir dando seguimiento la verdad es que por mi tono el tono que le quiero dar a Kronohiki se me haría entrar en otros ambientes que no me interesa mucho que entre el canal así que por eso decidí hacer mejor este video homenaje de esta forma espero que les haya gustado por favor platíquenme si les gusta Power Rangers si conocían todos estos datos y no sé lo que ustedes quieran saben que los leo y que contesto todos pero todos los comentarios si es su primer vez en el canal no duden en suscribirse recuerden que el like es el aplauso del youtuber nos vemos la próxima yo soy fui y soy Kronohiki me la pasé muy bien platicando hoy con ustedes me quedé sin voz bueno muy cerca la boca nadie debe saber que son Power Rangers has been eliminated and the Power Rangers are next hicieron una gran labor para el universo y tú Tommy eres el alcohol amo señor de los días vaya ese es Tommy en verdad es el mejor Ranger